Cada año, miles de personas y cientos de organizaciones trabajan día a día en todo el país para defender derechos que nos pertenecen. Trabajan por la salud, la educación, la alimentación. Luchan por el trabajo y la seguridad para todos y todas. Exigen acceso al agua, a la vivienda, a un medio ambiente sano y a la cultura. Promueven la igualdad y denuncian la discriminación en todas sus formas. Los premios Dignidad son la oportunidad para reconocer y valorar sus historias, causas y trayectorias. Las organizaciones de la sociedad civil pueden postular a personas defensoras y a otras organizaciones, como asociaciones campesinas, comisiones vecinales, grupos de mujeres, sindicatos o colectivos estudiantiles. Un jurado independiente otorgará los reconocimientos en un acto público. Para más información, descarga el formulario de nominación desde el sitio web www.codeupi.org.py o contacta al WhatsApp 0974-9604-61. Premios Dignidad es una iniciativa de Codeupi con apoyo de la Unión Europea y Diaconía. Este contenido no necesariamente refleja la posición y la opinión oficial de la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.